Todos mis amigos tiktok, animen seque No, lo que nos... Quiero que esa sea la noticia y que nos sea la noticia Todo lo que me merezca inexplicable Que venga todos los medios Que va a ser para mi tiktok, así que meterle algo así Divertido ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Paraguay número uno ¡Viva el Paraguay! ¡Ah, tiene libre ya hoy! ¡Viva! ¡Salud, salud, salud, salud! Y después alzó a mi tiktok ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay, muchachos! ¡Viva el Paraguay! 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 ¡Suscríbete al canal!